En el bar, sentados los dos, recordamos miradas y gestos que el tiempo grabó. Somos dos, muriendo de amor, que otros días de suerte vivimos como una canción, como una canción. La miré con ojos de sol, ella dijo su nombre escondida desde el corazón. Otra vez, vivimos café, y el silencio de manos tomadas, portando pasión. Una pasión, una pasión. Tan solo en recuerdo llevaba este amor, viajaba en las alas de un sueño perdido. Quizás maltratado, tal vez si bebido, no pudo en olvido borrar la ilusión que llegó en silencio. Que vivió en los dos, el amor no se puede detener. Si en verdad, ese amor vuelve otra vez. El amor no se puede detener. Si en verdad, ese amor vuelve otra vez. Sin pensar, salimos los dos, caminamos por calles prohibidas, nos importó. Al final, al final, ya ninguno habló. Y acostamos los sueños cansados, vencidos de amor. Vencidos de amor, vencidos de amor. Tan solo en recuerdo llevaba este amor, me acabo en las alas de un sueño perdido. Quizás maltratado, tal vez si bebido, no pudo en olvido borrar la ilusión que viajó en silencio. El amor que vivió, que vivió en los dos, el amor no se puede detener. Si es verdad, ese amor vuelve otra vez. El amor no se puede detener. Si es verdad, ese amor vuelve otra vez. El amor no se puede detener. Si es verdad, ese amor vuelve otra vez. El amor no se puede detener. Si es verdad, ese amor vuelve otra vez.